hola hoy te traigo un nuevo vídeo donde te voy a enseñar cómo puedes crear tu propia factura personalizada para tus servicios utilizando canva para ello vamos a abrir la página de canva y una vez que tenemos la página abierta vamos a seleccionar acá la opción de crear un diseño yo voy a buscar acá A4 porque quiero una factura en tamaño vertical A4 o puede ser también tamaño carta selecciono esta opción una vez que tengo la página abierta en este caso voy a colocar acá el puntero del mago voy a colocar en archivo para colocarle un nombre presionar enter para guardar los cambios y aquí lo que voy a hacer es acá en texto hacia el lado izquierdo voy a seleccionar para agregar un texto en este caso voy a utilizar la sesión de título y voy a colocar acá la palabra factura voy a colocarlo acá en el centro y voy a seleccionar acá en este icono en el espaciado y voy a hacer que el interletrado sea un poquito más separado fíjate que acá se está separando un poco las letras voy a seleccionar también acá una opción en elementos para hacerle un pequeño marco así que voy a seleccionar elementos voy a buscar hacia el lado de acá abajo el que tiene forma de cuadrado por ejemplo este lo selecciono y lo que voy a hacer es ajustar un poco dentro del marco en este caso este le voy a colocar el color que sea vamos a colocarle un blanco selecciono acá el color elijo que sea blanco y voy a seleccionar el fondo y aquí voy a colocarle un fondo esta factura le voy a probar con este me queda bastante bien aquí el color tú lo puedes elegir para que quede como un pequeño marco ahora bien voy a seleccionar acá y voy a agregar acá en hacia el lado izquierdo en texto voy a agregar acá otro cuadro de texto para agregar otra información en este caso aquí voy a colocar la palabra número de factura esta es una factura que estamos haciendo manual este para algunos clientes sobre todo para los servicios que nos van pidiendo vamos a seleccionar acá en zoom para que se vea bien lo que estamos haciendo y voy a ir colocando acá yo voy viendo el tamaño de la tipografía cuando nosotros imprimimos esto queda bastante bueno 16 un número bastante grande para lectura impresa así que vamos a colocar acá el número de factura y este lo voy a duplicar voy a colocarlo hacia el lado izquierdo acá y colocó la fecha 2 puntos ahora voy a duplicar esto voy a colocar esto que quede alineado hacia la izquierda y por ejemplo vamos a empezar con el número 001 de factura esto lo puedo mover un poquito más y duplico la fecha y colocó acá y lo ajusto esto lo estoy haciendo en cuadros separados para cuando yo esté haciendo la edición ejemplo yo tenga ya esta factura creada y tenga que hacer algún otro dato no te digas que está moviendo tanto entonces solamente voy seleccionando estos cuadraditos y cambio esa información de manera manual por ahora no podemos hacerlo más más como se dice más automatizado perdón pero esto no va a servir por ejemplo para las personas que prestamos algún tipo de servicio en esta parte podemos agregar el logo de la empresa en este caso yo solamente voy a colocar voy a duplicar este texto y voy a colocar mi nombre voy a colocarle para que quede diferente así como que fuera un logo voy a colocarle una tipografía yo porque no tengo un logo así que yo estoy colocando esto pero si tienes un logo bueno esto ahí puedes agregar la parte del logo voy a duplicar esto ahora sí voy a colocar acá la información del cliente y aquí el teléfono vamos a duplicar esto esto lo voy a colocar hacia este lado vamos a colocar esto y lo voy a colocar aquí una vez que tenga ya esto cuando tenga la primera factura solamente va a ser más fácil hacer la edición voy a duplicar este también vamos a colocarlo un poquito más grande colocamos esto así ya que una vez cuando estemos escribiendo los datos no tengamos que estar moviendo cada uno de estos textos vamos acá al lado izquierdo en elementos y vamos a agregar una tabla en este caso vamos a agregar una tabla con la descripción cantidad precio y total de las columnas vamos a cambiar esto por ejemplo acá arriba colocamos descripción y vamos a seleccionar acá arriba vamos a agregar acá clic derecho y vamos a agregar una nueva columna y agregamos total vamos a ajustar esta tabla vamos a acomodarla un poco en nuestro diseño vamos a colocar todo esto por ejemplo el campo de descripción es el que debería ser un poquito más ancho así que vamos a ajustar todo esto lo más que se pueda estos campos que están abajo lo voy a seleccionar todo lo que voy a hacer es cambiar la tipografía para que quede con una letra que se pueda leer mejor vamos a seleccionar vamos a seleccionar esta ahora cambio un poco más el tamaño para que quede más ajustado voy a seleccionar este y le vamos a agregar un pequeño fondo para que resalte así que voy a seleccionar el bloque de arriba y vamos a agregarle por ejemplo este fondo vamos a cambiar la tipografía porque no se logra leer mucho así que vamos a utilizar una que la verdad que quede mejor así que vamos a seleccionar esto cambiar la tipografía de los títulos y vamos a ponerlo que esto quede mayúscula como para que resalte y vamos cambiando todo esto y ajustamos nuestra tabla la cantidad de fila va a depender de la cantidad de ítem que necesitamos yo en este caso voy a colocarle esto que tengo acá y por ejemplo vamos a seleccionar también todo esto para cuando estemos haciendo la edición sea mucho más fácil vamos a seleccionar todo esto y voy a seleccionar acá la alineación y lo voy a seleccionar que se alinee hacia la izquierda la cantidad si quiero que se alinee en el centro así que me fijo acá que quede centrado el precio tanto el precio como el total vamos a alinearlo también que quede hacia la derecha para cuando coloquemos los montos hacia la izquierda hacia la izquierda cuando coloquemos los montos se vean de una forma organizada entonces ahora acá vamos a colocar el diseño ejemplo la descripción voy a seleccionar estos dos textos lo voy a duplicar y acá voy a ajustar un poco y aquí colocaría el subtotal voy a duplicar este texto aquí le podemos colocar por ejemplo algunas condiciones vamos a voy a buscar acá en elementos pongo los iconos una vez terminada la factura lo que queda es que nosotros la podamos enviar en formato pdf al cliente y para enviar lo que vamos a hacer es seleccionar acá en opción compartir vamos a seleccionar acá en descargar vamos a seleccionar acá la opción en formato y podemos descargarla en formato pdf estándar o formato pdf para impresión de esta manera nosotros la podemos imprimir y se la entregamos impresa al cliente o se la podemos enviar directamente por correo electrónico o directamente al whatsapp ya terminada nuestra plantilla y a nuestro diseño entonces cada vez que necesitamos vamos a tomar un servicio nosotros podemos partir de esta primera factura puedes hacerle copia a la factura o sencillamente por ejemplo yo tengo esta factura yo selecciono acá en la parte de arriba duplicar y yo acá puedo llevar mi propia secuencia por ejemplo si yo sé que esta es mi factura número 001 la voy colocando en la página en la parte de arriba 001 luego en la página 2 agrego 002 y de esta forma cada vez que yo voy haciendo una factura yo voy duplicando voy llevando todo hasta correlativas es como una forma de organización recuerda que estás haciendo una factura más que todo para trabajos profesionales no estamos yo sé que en unos países tenemos algunos tipos de restricciones con el tema de factura bueno espero que este vídeo te haya sido de muchísima utilidad que lo puedas aplicar a tus servicios si tienes alguna duda o quieres aprender algo adicional me lo haces saber en los comentarios y con gusto voy respondiendo